Hace apenas una semana el presidente celebraba la ejecución de una nueva operación de deuda externa en los mercados internacionales. Entre la reforma tributaria y la operación de cambio de deuda externa de corto plazo por largo plazo, mejoramos sustancialmente las finanzas públicas, decía el presidente. Pero hoy la vicepresidenta de la república, Francia Márquez, ha publicado un video exigiendo que la deuda externa, incluyendo, se entiende, la que acabamos de adquirir hace una semana, sea condonada como reparación por las acciones de lo que ella llama, comillas, países colonizadores. Mientras el presidente celebra el nuevo endeudamiento, la vicepresidente acusa a las operaciones de este tipo de ser las responsables de los problemas sociales en las comunidades afrodescendientes. La descoordinación es absoluta. Lo que hay que explicarle a la vicepresidente es que este tipo de declaraciones, por parte de una figura política tan relevante como ella, puede traducirse en que tengamos que pagar más intereses por la deuda. Si los inversionistas estiman que quizá los políticos colombianos van a negarse a pagar la deuda, exigirán todavía más intereses para prestarnos. La retórica populista de Francia no ayuda a los colombianos más pobres, al revés, deja al Estado con menos recursos para financiar los programas sociales que ella dice defender. Miremos muchas cosas que hay que mirar. Dicen, ¿será esto verdad? ¿O será una calumnia que Francia Márquez está pidiendo que condonen la deuda externa de Colombia? ¿Será eso verdad? ¿Será eso cierto? Mire usted, escuchemos qué fue lo que dijo Francia Márquez, ya le digo en el marco de que da estas declaraciones la señora Francia Márquez. Por último, quiero decir que no podemos seguir en la retórica de denunciar y denunciar sin que los países o sin que la ONU asuma, sin de manera real, hacer énfasis de manera concreta más allá de las recomendaciones a los países que tienen comprometido, o que han sido comprometidos en términos de la colonización y la esclavitud. Venimos aquí a proponer acciones de condonación de deuda externa como caminos de reparación histórica para la población afroesendiente. Nuestros países que siguen pagando deuda externa a países colonizadores y a países que han estado comprometidos por la esclavitud, no nos han permitido vivir en dignidad. Gran parte de los recursos de nuestras naciones van a pago de deuda externa y por eso las poblaciones afroesendientes siguen siendo las más excluidas y marginadas. Avanzar en acciones de igualdad y de equidad requiere compromisos reales, de compromisos que van allá, de encuentros, de foros. Un poco difícil de entender de la vicepresidenta que asistió a la primera sesión del foro permanente de afrodescendientes ante la ONU y ha sorprendido a todo mundo cuando dice, palabras más, palabras menos, que hay que condonar la deuda externa como reparación por la esclavitud y el colonialismo que sufrieron las comunidades negras en Colombia y en América. Bueno, muy bien. Entonces está buena la solución. Habrá que decirle a la señora que alguien le explique que la ONU no presta plata. La ONU no es una entidad bancaria. Entonces la petición está hecha a quien no corresponde. ¿Quién condona la deuda? ¿Cuáles son los acreedores que dicen, bueno, entonces no me pague? ¿Y quién vuelve a prestarle un dólar a Colombia después de esas declaraciones de una señora que ya no es una activista política? Es la vicepresidente de la república. Demar, el vicepresidente de la república pidiendo que no se pague la deuda externa, que se condone porque hay que pagar el precio del colonialismo. A estas alturas ese lenguaje y esa propuesta de parte de la vicepresidente y estamos pidiendo dinero prestado y seguiremos viviendo del dinero prestado y cada día será peor. Ella no se enteró, doctor Fernando. Bueno, no se entera de muchas cosas y usted tiene toda la razón cuando dice que es el vicepresidente de Colombia. No es un candidato presidencial, no es una candidata a una gobernación, no es una candidata de nada. Es la vicepresidente de Colombia que representa a los colombianos en el exterior, en este caso, en ese foro afrodescendiente. Después de más de 500 años, ella sigue creyendo en la deuda ancestral y por esa razón entonces deben condonarla y se lo pide a quien no debe. Segundo, estas declaraciones van en contravía directamente con lo que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda propusieron y aprobaron a través de la reforma tributaria donde hay unos nuevos préstamos que se adquirirán por parte de Colombia. Con estas declaraciones lo que queda claro es que no habrá quien le preste plata a Colombia al pensar que lo que pretenden aquí es hacerse los locos y no pagar las deudas con el cuento de que tenemos una deuda histórica y hay que hacer esa reparación histórica por cuenta del colonialismo y la esclavización. Es que es verdad que no mide consecuencias. ¿Cómo le parece? Pues el gobierno pidiendo plata prestada y la vicepresidenta de ese gobierno diciendo que no se pague lo prestado, que simplemente se condone la deuda por una deuda colonialista. Nadie podrá cuantificar en la historia eso como será. Serán los países donde hubo esclavitud de los negros. Se estará refiriendo a los Estados Unidos y en Colombia que pasó y en todas partes. La esclavitud fue un hecho, un hecho del que salimos en Colombia los primeros por obra de Juan del Corral de los grandes defensores de la libertad de los negros, lo que terminó con la declaración de libertad de José Hilario López. Pero, pero por Dios, ¿en qué estamos ahora pidiendo la condonación de la deuda? Buena manera para convencer a los capitalistas para que le presten la plata a Colombia. Buena manera. Esperemos que no tomen muy en serio a la señora Francia Márquez, por mucho que sea vicepresidente, ¿no? ¿Qué tal que la tomen en serio, Virgen Santa? Primero que tendrá que quejarse y llamarle la atención o por lo menos decirle, oiga, le hace antes el proyecto que acabamos de aprobar de reforma tributaria para que no nos cause daño, porque le está causando daños al mismo gobierno de Petro. Lo que no, lo que esos préstamos representan para ayudar en subsidios y las familias pobres, pues lo es todo. Pero pues Francia no entendió, entonces ella está diciendo lo que dice. Increíble. Argumenta Petro que el ahorro individual no es un método auténtico para financiar las pensiones. Paradójicamente, los Países Bajos, el país que precisamente ha sido usado por el petrismo, por el mismo Petro, para justificar su reforma a las pensiones, y país que cuenta con uno de los sistemas pensionales mejor calificados en el planeta, ha seguido la fórmula opuesta para garantizar la sostenibilidad de su sistema. Es decir, el éxito del sistema holandés se explica esencialmente por el ahorro que han logrado amasar sus ciudadanos. Mientras los Países Bajos acumula 173% de su PIB como ahorro pensional, en Colombia apenas llegamos al 30% del PIB, muchísimo menos. Y para colmo, el gobierno hoy nos dice que hay que ahorrar menos para permitirle a los políticos gastar más. Lo que propone Petro, abandonar el ahorro, entregarle a los políticos los ahorros privados para que se los gasten, fue la fórmula pensional de Argentina, no la de los Países Bajos, como cínicamente nos quieren vender.